Si te gusta mi contenido, suscríbete, dale likes y a la campanita, y así estarás atento a cada video que suba, para no perdértelo. Subo videos todas las semanas. Ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales, y sobre todo, compártelo con tus amigos. ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Hagamos una fiesta! ¿Vas a quedarte ahí sin hacer nada? ¡Vamos a jugar! ¿Quieres ver algo de magia? ¡Qué juguete tan hermoso! ¡Vamos a agarrarlo! ¿Y todavía estás enfermo? La limpieza garantiza la salud. ¡Pero le falta algo! ¡Lo limpie todo! ¡Tengo hambre! ¡No debería estar aquí! ¡Colócalo en su lugar! ¿Y todavía estás enfermo? ¿Quién ve tanto té? ¡Ese es su lugar! ¡Listro! ¡Y todavía estás enfermo! Bien, parece estar bien Pero le falta algo Bien, parece estar bien, bebe tanto té Ese es su lugar Bien, parece estar bien ¿De qué se quejan? Oh, ¿cómo está esto? Pero le falta algo Lo limpie todo Tengo hambre Hay mucho polvo aquí Necesitamos limpiar Pero le falta algo ¡Mira lo que puedo hacer! ¿Y todavía estás enfermo? Bien, parece estar bien Todo tiene su lugar Colócalo aquí Oh, ¿cómo está esto? ¿Y todavía estás enfermo? Sería maravilloso coserlo Bien, parece estar bien No debería estar aquí Colócalo en su lugar ¡Mira lo que puedo hacer! Todo tiene su lugar Colócalo aquí ¡Mira lo que puedo hacer! No es mi culpa Que mi diente voloso Quiera un poco de azúcar Necesitamos el trapeador Selecciona uno Solo necesitamos limpiar el piso ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Ah, ese es el problema! Pero le falta algo Pero le falta algo Pero le falta algo Te esperamos y todo viene en el vuelo Necesitas frotar para que desaparezca la mancha ¡No limpies todo! ¡No limpies todo! ¡Hombre! ¡Qué lindo! ¡Haz clic en uno! ¿Todo es para mí? ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Qué lindo! ¡Haz clic en uno! ¡Los, tres! ¡Hora de seleccionar una caja para abrir! ¡Abra, cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Nos, tres! ¡Mira qué lindo que quedó! ¿Y todavía estás enfermo? Bien, parece estar bien. Por favor, lava mi ropa. ¿No habrás pescado en resplazo, chiquita? Bien, parece estar bien. ¡Oh, cómo está esto! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Mira lo que puedo hacer! ¿No habrás pescado en resplazo, chiquito? ¡Mira lo que puedo hacer! ¿Y todavía estás enfermo? ¿No habrás pescado en resplazo, chiquito? Bien, parece estar bien. ¿No habrás pescado en resplazo, chiquito? ¿No habrás pescado en resplazo, chiquito? ¡No habrás pescado en resplazo! ¡No habrás pescado en resplazo! Pero le falta algo. ¿Tú puedes apoderar con mis zapatos? Pero le falta algo Frota con el cepillo ahora Bien, parece estar bien ¿No habrá pescado un respirador, chiquito? ¿Dónde está mi champú favorito? ¡Oh! ¡Oh, cómo! Pero le falta algo ¿No habrá pescado un respirador, chiquito? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Qué bien ser súper poderosa! ¡Mire lo que puedo hacer! ¡No habrá pescado un respirador, chiquito! ¿Y todavía estás enfermo? ¡Oh, cómo está esto! ¡Uy, soy lo más mágico de las magas! ¿Todo es para mí? ¡Mire lo que puedo hacer! ¡Abre cualquier caja! ¡Adentro encontrarás una sorpresa! ¡Mire lo que puedo hacer! ¡Cualquier caja! ¡Adentro en el cep! ¿Y yo? ¡También necesito ayuda! ¡Vamos a ponerla en el herbario! ¡Mire lo que puedo hacer! ¡No habrá pescado! ¡Qué hoja tan linda! ¡No habrá pescado un respirador, chiquito! ¡Oh, una más! ¡Agárrala! ¡No habrá pescado un respirador, chiquito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parece estar bien! ¡Bien! ¡Mire lo que puedo hacer! ¡Bien! ¡Parece estar bien! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Oh! ¿Cómo está? Lo que quiero es algo chulso Dale con mi rastrillo ¡Oh! Y ahora vamos a barrer ¡Oh! ¿Cómo está eso? ¿Y todavía estás enfermo? Pero le falta algo Pero le falta algo ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Oh! ¿Cómo está esto? Hora de seleccionar una caja para abrir ¿Todo es para mí? ¡Abra, cadabra, un, dos, tres! Abre cualquier caja Adentro encontrarás una sorpresa ¿Y? ¡Abra, cadabra, un, dos, tres! ¡Qué lindo! ¡Haz clic a mí! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Bien! ¡Parece estar bien! ¡Oh! ¿Cómo está esto? ¡Abra, cadabra, 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 cadabra! ¡Abra, cadabra, cadabra! ¡Bien! ¿Y todavía estás enfermo? No habrás pescado en el grado, chiquito. ¿Y todavía estás enfermo? Bien, parece estar bien. Pero le falta algo. No habrás pescado en el grado, chiquito. ¿Cómo está esto? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Abra, cadabra, un, dos, tres! ¡Qué juguete tan hermoso! Si te gusta mi contenido, suscríbete, dale likes y a la campanita. Y así estarás atento a cada video que suba. Para no perdértelo, subo videos todas las semanas. Ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Y sobre todo, compártelo con tus amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.